¡Hola! ¿Qué tal mi gente linda? Continuamos con el concierto en Viña del Mal de C&C O Esta es la tercera parte, si tú no has visto la primera y la segunda te la voy a dejar por aquí Entra a mi canal y hay una lista de reproducción, nada más de C&C O Dice C&C O y ahí están todas las video reacciones que yo he hecho Te pido por favor que te suscribas al canal, activa la campanita Dale un me gusta al video por favor, le mando un saludo a todas las C&C O Algunas veces no voy a poder responder todos los comentarios, le dejo un corazoncito así Y eso significa de parte mía que aprecio todo lo que ustedes hacen por mí Así que ya tu chave, seguimos con C&C O en Viña del Mal, ¡vamos allá! Creo mi gente que hay muchas canciones en este concierto que yo no conozco Que mi reacción el día de hoy va a ser todavía más sorprendente de la cuenta diría yo Porque no he escuchado esta canción, o sea que ya tu chavo Ok, ¿eh? Ok, ¿eh? Me duro Wow, miren la carita a Eric, un bebecito, ¿no? Un niñito, un niño Perdónen que pare mi gente, quiero decir algo rápido, rápido, rápido Y es que yo admiro muchísimo a Eric, ¿saben? Lo admiro mucho porque siento que él pasó mucha, cogió mucha lucha en la banda Y no era de los favoritos cuando empezó la banda Porque luego sí se volvió uno de los favoritos Y él lo subestimaron mucho, ¿saben? Y mira, está en C&C O, señores Así que cuando te digan que tú no puedes hacer algo o que tú no das para algo No le crees a esa gente Inténtalo 500.000 veces como lo hizo Eric Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz Y de lo que fuiste aquí Duro ¿Qué esperas tú de mí? Esperas tú de mí Si al cielo te lo di Si al cielo te lo di ¿Qué punto fue que te perdí? Me juro no lo vi Si fallé me arrepentí De godillas antes de ti Y tú sabes que no te mentir Me encantó como entró Christopher Vellet en esta canción Me encanta, a mí me encanta mucho la voz de Christopher Vellet, ¿saben? Amo la voz de Christopher Vellet Muchísimo, muchísimo, muchísimo Cuando dije Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Y que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Un día más Y llegué en estados Y me pregunto mil veces Si he sido mi bronce A tu misma Es que quiero salerte a buscar Y es que no sales de mi Sientes de mi Otra voz que me encanta mucho Es la de Richard Camacho Creo que entre Esto lo digo yo personalmente, ¿saben? Entre la voz de Christopher Vellet Y Richard Camacho Y Joel Pimentel Esas tres combinaciones Cuando cantan Me gusta muchísimo, ¿saben? Ahora, cuando hablamos de los cinco chicos Cuando ellos cantan los cinco como 100 CO Me encanta también Pero ultra mega Esta chiquilla está gozando ¿Qué esperas tú de ti? Cuando hasta el cielo te lo di ¿Qué punto fue que te pedí? Me juro no lo vi Si fallé me arrepentí Si fallé me arrepentí Wow, hasta niñita Esa niñita tiene como cuatro años por ahí Y la llevaron a ver a Cienciou Mira, Cienciou tiene fanática de todas las edades Muy duro Otra niñita más Que duro, Richard Muchas gracias Muy duro Duro, Cienciou Bueno, Viña Esta próxima canción Hola, ¿cómo están? ¿Tú oyes? Esta próxima canción En lo personal Es una de mis favoritas De nuestro álbum Primera Cita Ok Y es una canción Que si esta noche Tú tienes esa persona especial Que tú quieres decirle Oye Quiero ser tu luz Este es el momento Dice así Ok Vamos a parar Entonces Zadiel dice Que esta es una de sus canciones favoritas Del álbum Primera Cita Ok Eso lo voy a apuntar Es su canción favorita O sea Debe de ser muy especial para él Señores Una opinión rápida Y es que me encanta Este concierto De Viña del Mar ¿Saben? Yo estoy haciendo la reacción Y no puedo Después que yo termino de hacer Dos o tres canciones Reaccionando No puedo ver el video Completo Y me gustaría Porque entonces No va a tener magia De yo verlo Como reacción No sé si me deje entender Y me encantaría Verlo completo Seguido Luego que yo termine De hacer La reacción Completa Del concierto completo Entonces Ya lo voy a ver Tranquilo Así En la cama Tomando algo Comiendo algo Pero la cosa es Que me encanta El concierto ¿Saben? Está muy bonito Ay, dime tú ¿Cómo hago Para captar Tu atención? Sé muy bien Que en el pasado Te han roto El corazón Abrazame fuerte Y no tengas miedo Amor Déjame explicarte Y quiero ser Ahora como está Tan vuelta Loco Ser tu luz Quiero ser El que lleno de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Tus ojos Tus ojos No mienten Y puedo descifrar Que de pronto Lo que sientes No lo puedes evitar No lo puedes evitar Ya me sabe fuerte Y no tengas miedo Amor Déjame explicar Y quiero ser Escuchen a Richard Wow Sube mucho Richard Cada espacio de soledad Señores ¿Cómo puede ser Que yo no me sepa Estas canciones? ¿Eh? No la he escuchado Ya van tres canciones Que yo no he escuchado De Ciencio O sea Que tengo Muchas tareas que hacer Pero Qué duras canciones Mi gente Esta canción Definitivamente Va para mi celular Para Miss Placely Para yo ponérmela ahí Aprendérmela full Full Mi gente Porque están muy duras Déjame ser Tu luz Quiero ser Duro Richard Esta canción Esta canción tiene una letra Muy bonita Saben Muy profunda El instrumental También es Es muy profundo Muy Muy de aquí Saben Muy bonita la canción Muy dura Muy chulámbrica Muy Toda la vaina Muy chulámbrica Muy chulámbrica Muy chulámbrica Yo quiero intentarlo Y no seré Yo soy De ti Bendice Una vez Señores le digo una cosa Yo estoy 100% seguro Que el público Que fue ese día Estaba repleto Para ver a Ciencio Nada más Estoy 100% seguro Feliz De una vez ¿Por qué me salió esa noche? Esa es la gente Que está por acá Quiero ser El que llena De felicidad Cada espacio De soledad Déjame ser Tu luz Quiero ser Que llena de felicidad Cada espacio De soledad Déjame ser Tu luz Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio De soledad Yo no sé Si a ustedes Les agrada Esta serie Que yo estoy haciendo De conciertos De Ciencio Por favor Ayúdame Con tu comentario Y dime Ahí en los comentarios ¿Por qué tú no reaccionas A tal concierto? Saben Pero que el concierto Se vea bien Porque hay Muchos conciertos De Ciencio Pero parece que Lo grabaron El público Y nada Pero déjame En los comentarios Por favor Porque así Tú me ayudas A saber Que es lo que ustedes Quieren Saben Pero me gustaría Que todas las que escriban Ahí abajo Se pongan de acuerdo Ah estoy de acuerdo Con que Cheneco Reaccione a tal canción O a tal concierto Porque por ejemplo Hay muchas chicas Que me dicen Quiero que reaccione No sé A tal canción De Ciencio Pero hay otra Que quiere otra Y otra Que quiere otra Entonces Me gustaría Que entre ustedes Mismas Ciencio Aunque no se conozcan Si tú ves que una chica Dice Me gustaría Esta video reacción Que entre ustedes Mismas Voten Ah vamos a decir A Cheneco Que haga tal canción Eso me encantaría Porque me ayudan Muchísimo con el trabajo Por decirlo de esa manera Muy bonito Muy 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 Gracias Muchas gracias Seguimos Hasta aquí mi gente La reacción De el concierto De Viña del Mar Ahora estoy haciendo De a dos Para que así sea Un poquito Mucho más chulo Mi gente Rápido opinión De lo que me gustó Del concierto Me encantó Las baladas Me encanta Como yo hacen Las baladas Son Son sumamente románticos Haciendo la balada Te llegan al corazón Son baladas Que yo no conocía Pero a pesar De que no la conozco Viéndolo a ellos Cantándole en vivo Es como que Como que si lo habías Escuchado antes Porque me encanta La melodía La forma de yo cantarlo Todo súper bonito Mi gente Por favor Aquí Suscríbete Dale me gusta Ativa la campanita Y no olvides Dejar un comentario Y un buen like Así que Ya tú chave Esto es Dash en Echo Show Go